Bueno a todos aquí Arsimenos de nuevo un nuevo vídeo de Palabines En el que vamos a enseñar a otro personaje más Tengo una misión de healer Así que posiblemente me coja un healer si mi equipo lo necesita Y si ya hay uno igual pues hacemos doble healer Yo que se quema esta Healers, de healers solo he probado a Genos Bueno, probado, enseñado Porque probarás ya lo he probado, ¿sabes? Así que, no sé Igual ni siquiera me pilló healer, pero... Y ahora me he metido como... Como... Como competitivo más, en plan... Más competitivo que lo que había antes Porque antes tenías puntos porque sí, ¿sabes? Tenía 3.000 puntos o así Pero no sé ni cómo, nunca había jugado competitivo En plan... ¿Dónde está? No sé dónde está eso, la verdad Ah, vale, es que ahora lo han cambiado Aquí tenía como 3.000 puntos o yo que sé O no sé En fin Ha encontrado Parchida Ahí está, perfecto A ver, ¿qué necesitas? Equipo A ver, healer Me voy a pillar a... A Jin Que ha sido uno de mis personajes favoritos También Doble healer Perfecto No tenemos daño Vale, ahora sí que se ha cambiado Pero ahora lo tenemos blanco Ah, coño Tienes ese daño Son normal A ver, ¿qué tienen ellos? ¿Tienen algún blanco? ¿Tienen a Zinn y a Lex? Y somos sus objetivos Bueno, tienen 4 objetivos Así que... Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, sí Blanco Todos menos Turbol Son gente a los que mata Los flancos Y tienen 2 healers también Un tanque, 2 flancos Y 2 healers Ok Pues Jin Tiene como... 6 disparos Creo que era Bueno, un momento Voy a esperar a que caiga la partida A ver si me enseñe Porque igual Esto ni lo veis Y lo corto ¿Sabes? Porque tardé mucho Igual, ¿no? No lo sé No tienen daño Así que... Les va a ser Un poco difícil Matar a Turbol Con 2 healers A sus espaldas Vale, ya está Voy a hacer este Vale Tienen 8 disparos Así, en plan Cada uno de estos Tiene 5 disparos En él Es una... Cada disparo tiene una gráfaga De 5 disparos Y me coge una carta legendaria Que se hacía todos los 5 Hace 150 más de nada Luego, hace copias Que curan a los aliados Luego Puedo hacer que exploten las copias Y luego puedo Teletransportarme A donde haya puesto las copias Durante un tiempo Y la ultimate Es que cura A todo el mundo Espera Cura 400 por segundo Durante un rato No dice cuánto A todos los aliados Tiene mucha más carencia De la vez que recordaba Cabrona Déjame Pasa a mí ¿A dónde va esta? Mierda Mierda Nos han separado Del tanque Y lo han hecho muy bien Porque Si nos separan Del tanque No podemos curarlo Muere el tanque Y morimos todos Sin nadie que nos tanque Pero no pasa nada Porque ahora Esto se remuniciona Easy peasy Irmón Squishy Vamos No había nadie Quemao Vamos Moríos todos Oh shit Joder Dios Dejadme ya en paz Un rato ¿No? Vale Ultimate 60% Está sólita aquí ¿Eh? Tiene esa Le han puesto Mucho más carencia A 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 ver Y Aquí Está bien Perfecto Vamos Moríos Ya De Una Vez Estoy solo Hola Hola Bien Me lo han tirado Perfecto Me he puesto un escullito Gracias Gracias Muchas gracias Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Vamos El tipo Es que es por la espalda Y no mola eso Así que Y te moriste Oh shit Venga Esto lo aguantamos Ahora estoy jugando Mucho mejor Persíguele Vamos Equipo Equipo Está inmortal Está inmortal Está inmortal Mata Y Se murió Bien 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 He hecho explotar Todas mis réplicas Y no tengo Réplicas Transportate Para curar Mierda 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 Alanca Vida Y Maestro Maestro De la aventura Suelo transformado A nuestro Thorval En polla Así que Tampoco importa Si el Thorval Se mueve Ahí Perdemos Muérete ya No veo Puedo que esté muerto Vale Estoy vivo Perfecto Toma Ya Aquí hay otro Aquí Puto Tengo ultimate Vale No hay nadie Porque Si no Se movería Y Nessa Tiene ultimate También Por cierto Me encanta La skin Que tengo En plan Roja En plan Demonio Me encanta Esta puta skin ¿Cómo he llegado aquí? No lo sé ¿Cuánto curaron Las réplicas Estas? 350 Por segundo 500 Hacen a explotar Las réplicas Vamos ¿Por qué voy primero? No lo sé Pero que Se me da el Thorval Gracias Oh shit Vamos Tipo 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 Cuanto vea El Thorval Le falta muy poca vida Voy a echar El ultimate Que sabrá ¿Cómo ha muerto Con mi ultimate? Que cura la hostia Este es muertísimo Me he bloqueado Con algo No de verdad Como muerto De ruidor Vamos 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 Si cura 400 por segundo En plan 200 Cada 0,5 400 por segundo Es mucho ¿Sabes? A ver A ver señor Thorval Ahí está Es que Lo malo de Thorval Es que tiene un montón de escudo Y poca vida Entonces Entonces El escudo Yo no le puedo curar el escudo Le puedo curar la vida Pero Como tiene muy poca vida Y mucho escudo Pues 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 no funciona mucho Vamos No te metas a las agos Que no te curo Ahí está Mi réplica Para ti Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Vale Me ha matado Esta tiene transportado Me todo el rato Pero Al final no Hostia Me ha matado de potra Vale De nuevo han conseguido el punto Y de nuevo Yo sé que vamos a defenderlo Pero Si seguimos así Perdemos Tsugilesan What? Tienes escudo Subnormal No podemos curarte escudo En cuanto me mueras Se lo digo Estoy solo Estoy solo ¿Dónde estás? No sé dónde estás Si necesitas healer Ven aquí Al puto payload Donde deberías estar Porque estoy solo Enfrentándome A todo un equipo Voy a poner una réplica Aquí Y que les cure ¿Sabes? Vale Vale Podemos seguir Podemos seguir He movido El este Vamos Equipo 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 Bien 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 40 segundos Esta está entera Voy a poner una réplica Aquí Debería poner las réplicas Más atrás ¿Sabes? Vamos Y usándonos Para luego Y Dale Ha Ha hecho el dash Contra mi réplica Vamos Vamos Que explote por ahí Bien No Me lo han quitado Toma Ahora lo quito yo No El tanque Bien Le bajó el caballo Mierda Fuera Puto Ey ¿Dónde estoy? Te mueras Ya Y Perfecto Vamos Muérete Bien Y ahora sí Voy a decir Que no Podemos Curar Escudos Cant Ahí Perfecto Perfectísimo Tengo que comprar Me voy a comprar Áncora 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 19 5 Y me curaba Me gustaba también Jhin Porque simplemente ponía La réplica No necesitaba apuntar En plan Todo lo que no afectaba A que tuviera lag Era lo más mejor ¿Sabes? Madre mía La fiesta De las ultimates No ve Una mierda Flota Vamos Muérete Ya De una Vez Mierda LOL ¿Ha pasado lo que creo que ha pasado? LOL Efectivamente Ha pasado exactamente eso De nuevo conquistan ellos primero O conquistamos nosotros luego primeros o estamos jodidísimos Nuestro tanque ha muerto Está haciendo una buena partida, eh Pero Lo que acabo de decir Pon la puta réplica Quiero curarte, señor Confía en mí Yo quiero curarte Pero no me deja Oh shit Vamos A ese A ese A ese A ese Me lo han quitado A ese me lo he robado yo Tú te mueres Ahí está Ey, yo he puesto la réplica más adelante Ey, Thorvald Ven aquí Que no puedo curarte Ha dasado a mi réplica Estoy solo Me voy a poner una réplica más atrás Para tener Descursar Me más adelante Le he dado yo El golpe de gracia Tengo ultimate de nuevo Señor flanqueador Lo bueno que Cuando eres pollo puedes recargar Vamos ultimate En plan Cuando tengas forma de empolla Simplemente Lo único que puedes hacer ahí Es recargar Y aprovechar un poco el tiempo Y oír un poco ¡Mierda! 24-7 Venga, bien, bien, bien Vale Voy a llegar más rápido ahora Porque me he cogido más montura Y tal Lo bueno de esto Es que estamos deteniendo Mucho más la carga O sea, no está como Las otras dos veces Por favor, déjame verme No está como las otras dos veces Que hemos llegado Al final En plan Hemos defendido aquí Te salvó la vía Lo malo es que Estamos a tomar por culo Equipo Equipo Vamos Hostia Se me ha acabado de ocurrir una idea En plan Lo que debería hacer es Cuando se vayan a Acabar el tiempo O cuando vaya a poner otra O no sé Simplemente explotarlas Cosa que no he hecho ahora Hostia Iban las dos a explotar Me lo he cargado yo Perfecto Vamos Voy a decir que tenemos que Debo empezar Perfecto Perfecto Menuda partida A caer Llevo la hacha de 5 La máxima ha sido De 10 Toda tiene 9 Así que Es que no tenemos Blanco Shaline Shaline es el mejor Que voy a hacer eso Porque yo soy Healer El tanque tiene que estar En el punto En plan Que Ha dicho que Yo no tendría que ocuparse Los que están detrás Yo soy Healer Tengo que ocuparme De curar Tanque tiene Tanque tiene que Tienes Tanquear Pero otros Healer También tienen que curar Kinesa Es un Sniper Shaline Que se encargue De los detrás A ver Réplica Cúrame Conquistad 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 Venga Tengo ultimate Tengo ultimate Tengo ultimate No, ultimate esta no No veo Como me han matado Si he echado la ultimate Son cosas que no entiendo Es decir, tendría que ser como la ultimate de tu mierda Que cura 8000% 8000 de daño 8000 de daño En plan Esto cura 400 por segundo Y la decenidad cura 300 por segundo Pero Aquí tenemos 2000 de vida En el otro tenemos Joder tío, esta prendiendo el punto Madre mía, hay 4 yos Ha sido una partida Eh, por favor No me deja hablar Ahí está Me estaba curando yo y el otro Este es uno de los pocos skills que puede autocurarse Tenemos mucha capacidad para defender 40.000 de colación No está mal Pero Muy poca para atacar Por lo tanto Defendemos muy bien la carga Pero No podemos conquistar el punto La composición de equipo No permitía conquistar el punto Porque No teníamos muchos daños Bueno, si tenemos Quineza que ha hecho Vale, Quineza lo ha hecho de puta madre Se ha hecho un 41.5 Y Salin también Eh Es que Eh El Torval Tiene mucho escudo Si Aguanta mucho Si Pero no se le puede curar el escudo El escudo tiene que regenerárselo el mismo Y la habilidad que le regenera el escudo Tiene bastante He hecho 65.000 de daño, eh Ojo con eso, la men Ha sido una partida que era hostia Así que Espero que os haya gustado Soy Archer Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima